Paranense es un equipo de perfil bajo y yo creo que va a hacer frente, pero que va a sufrir en esta fase de grupos, como sufrido en el pasado, no sé si recuerdan. Vamos a Paraná. Flavio Darín, periodista de Globo Sports. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Dale, Gonzalo, ¿cómo les van ahí? Estoy muy bien y con mucho gusto que hablo con ustedes. ¿Usted habla muy bien el español? No, no, no. Años entrenando y haciendo coberturas por las copas internacionales y nos dan ese poquito que están viendo ahí. Sí, pero eso ya no es portuyola. Sí, a Brasil le háblate mucho. La gente piensa que habla español, pero no habla. ¿Qué tal se desempeña para usted Atlético Paranense en relación a los otros equipos brasileños de la Copa Libertadores de América? ¿Usted cree que está en el nivel de Flamengo, de Fluminense, o de repente igual que Fluminense? ¿Cuál es el mejor equipo para usted hoy en Brasil? No, acá en Brasil yo creo que tenemos que hacer una diferenciación de dos equipos que son Flamengo y Palmeiras. Un poquito a encima de todos los otros. Yo creo que Paranense está en la segunda, junto del Fluminense, de Corinthians, de todos los otros, que son más grandes en términos de hinchada, de tamaño histórico, pero lo que ha hecho Paranense en estos últimos años y una mentalidad copera de estos partidos de Copa, no solo internacionales, pero también nacionales. Paranense ha ponido todo ahí en Copa y no tanto en Berkley Down. Y un planeamiento de más de 20 años de un centro de entrenamiento y de una cancha y de una estructura que ahora, en estos últimos 3-4 años, están saliendo de resultados. Claro, y además lo que usted dice es refrendado por la estadística de la Copa Libertadores, ¿no? Los últimos cuatro campeones, dos veces Flamengo, dos veces Palmeiras. Ahí se ve la primera. Sí, un amplio dominio, porque antes los equipos brasileños tenían a los grandes argentinos, por ejemplo, como Boca River, y hoy no hacen frente para estos equipos. Hoy Flamengo tienen como banco de suplentes un jugador que van a recordar del gremio, que es Everton, que estaba en Benfica hace 6 meses, y hoy están en Benfica de Flamengo. Entonces es una locura lo que Flamengo pone de plata. Y yo creo que Palmeiras también, claro, con la plaza, pero con una mentalidad y con méritos, muchos méritos para el entrenador. Había una... Sí. Vencedor en Palmeiras. Había una información que recogí a través de un diario brasileño que daba los presupuestos de los equipos y Flamengo decía 118 millones de euros. ¿Puede ser? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Un dinero por las puestas de televisión que le dan a mucho. El Flamengo ha sido en toda su historia un equipo que no era organizado. Entonces todo lo hagan en Brasil. Cuando Flamengo se pone organizado, no van a hacer frente para él. Tal vez nunca más. Estamos viviendo en Brasil algo como venimos en Europa. Que empiece el campeonato, sabemos quién va a ganar. Siendo que en Brasil, en años anteriores, ahí estaba la grasa. Empezar el campeonato hoy tenemos 15 equipos candidatos al título. Hoy tenemos tres, yo creo que Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro hoy sería. Se comparte el grupo con Alianza y con Paranense. O sea, está un peldaño abajo Atlético-Paranense con relación a Palmeiras, Flamengo, que son los que predominan en la Copa y también en el brasileño, ¿no? Sí, sí. Porque Paranense no tiene así grandes nombres como los otros. Pero tiene esto que estoy hablando, de su parte de organización. Además que Paranense ha cambiado mucho su idea de juego. Tenía otros entrenadores como Fernando Gnist, que hoy está en Fluminense, Pablo Tuorri, jugadores que le gustaban a tener el balón. Pero en el año pasado las cosas estaban muy malas cuando Scolari legó. Y Scolari tiene su manera de jugar, que todos conocemos hace muchos años, que presa siempre por la defensa antes de atacar. Y Pablo Tuorri tiene esa mentalidad también. Entonces Paranense es un equipo de perfil bajo. Y yo creo que va a hacer frente, pero que va a sufrir en esta fase de grupos. Como sufrió en el pasado, no sé si se recuerden. Claro, contra Libertad no fue segundo. Libertad fue primero. Bueno, se vio un equipo duro, también defensivo seguramente, pero viniendo a Lima, siendo llano, sin altura, seguramente viene y propone. ¿Cuánto cambió? ¿A cuántos jugadores se fueron? ¿Cuántos jugadores llegaron? ¿Qué tal su rendimiento para esta Libertad? ¿Cuánto cambió con respecto al año pasado? Cambió muy poco. Y esto es la virtud de Paranense en este año, que ha contratado, ha hecho apenas dos incorporaciones. Entonces, la baja más sentida y la única en el equipo titular es por el lado izquierdo, el lateral izquierdo Abner, ha sido vendido para Betis de España. Porque Paranense también tiene eso, que se compra muy barato, por muy poca plata, y se vende muy bien. Y es algo cultural de Paranense. Y el lateral izquierdo Abner ha sido a Betis de España, la única baja. Y lo malo para Paranense es que no ha tenido una buena reposición ahí en ese sector. Tenía en casa un jugador pedrino, que yo creo que puede ser quien juegue en martes, pero que es muy débil su parte defensiva, y ha incorporado para este sector Fernando, el lateral izquierdo de Chapecoense, que militó en la B y casi descendió la C. Entonces, es un jugador más defensivo, pero que también no está experimentado. Claro, claro. Entonces, Paranense, mudó muy poco. No sé si va a tener el banquillo, un jugador William, que fue campeonísimo en Palmeiras, Fluminense, Corinthians. Tiene cuatro títulos de Copa Libertadores, tres de Copa de Brasil y Irán. Disculpe. Cuatro títulos de Brasil y Irán, tres de Copa Libertadores y dos de Copa de Brasil. 36 años. Ha venido en una oportunidad. Estaba en banquillo en Fluminense. Y esta y Fernando, por izquierda, son las dos únicas incorporaciones de Fluminense que ha perdido un jugador titular. Momento de hablar de Vito Roque, un futbolista que puede desempeñarse por todo el frente de ataque. Es diestro, puede jugar por izquierda, puede jugar por el medio, tiene uno contra uno, es gambetero, le gusta asistir, marca goles. Es un jugador muy completo y que está en constante evolución desde que apareció y apenas tiene 18 años. Flavio, cuéntanos. Sí, seguramente será la mayor, la más grande venta de Paranaense. Ya circula, yo estaba escuchando a ustedes en el pasado, hablando de él, y seguramente será la mayor venta de Atlético Paranaense. Un jugador completo que ha visto muy pocos semelantes a él. Un jugador que hoy, en este año, ha hecho tres partidos por Atlético Paranaense porque estaba con la selección sub-20 y después con la selección principal. Entonces, la gente acá está pensando los días para que tra pase a Europa. Paranaense, ya dejó muy claro que en julio, ahí, en esta próxima ventana, va a ir Vito Roque para el cupo europeo. Se habla mucho de Barcelona, pero en esta última semana han entrado en esta pelea Chelsea y Arsenal. Un jugador que es un fenómeno, pero que hoy no se impresiona si Pablo empezara el partido como titular en martes. Pablo ha dado el torneo local acá, campeonato paranaense. Solo en Brasil tiene eso, como torneos de cada provincia. Los que somos en Paraná solo juegan equipos de Paraná, en San Pablo, solo equipos de San Pablo, empiezan siempre acá en Brasil de esa manera. Entonces, Vito Roque ha hecho apenas tres partidos. Yo creo que en martes va a comenzar en el buen quillo, pero si Paranaense estuviera en dificultades, cierto que Pablo Lutuja va a sacar de buen quillo. En las bajo la manga. Es una tremenda carta, además. ¿Te parece que hoy es el jugador brasileño que más entusiasma al fanático por su forma de jugar, por tener el ADN en el fútbol de tu país? Porque ante la escasez de jugadores, libreadores, gambeteros, hoy Vito Roque ya está en la mira de Barcelona-Chelsea y seguramente en junio se va de su país. Sí, junto con André, jugador que ya fue vendido al Chelsea, ahora ha volvido a Vasco para obtener los puentos para la Premier League. Son los dos que más dispunstan. Pero Vito Roque, un jugador raro. ¿Por qué no? No se ha fabricado tantos delanteros en ese estilo acá en Brasil. Se habla, claro, yo creo que es temprano, pero se habla mucho por las características físicas del juego comparado a Ronaldo, fenómeno del entero. Claro. Y la gente ha comparado siempre con él porque de facto tiene una similaridad en el momento que pega el balón y va contra el defensor muy temerante a Ronaldo. Lo enfrentamos, ¿no? Con la sub-20 hace poco. Sí, con respecto al tema tú me decías que no ha cambiado mucho. Por ejemplo, Libertad, que es un equipo paraguayo, obviamente más intenso que los peruanos, con más velocidad, con más choque. De lo que viste, ¿en qué más lo complicó de repente Libertad de Paraguay el año pasado a este equipo que no ha cambiado mucho, según tú? Bueno, solo en primera fase de Copa Libertadores del año pasado Paranense tuve tres entrenadores. Entonces, no tenía un plan para aquel año y después ha ganado los dos últimos partidos de local porque C, cabeza de serie tiene de esos y este año va a suceder el mismo. Yo no creo que Paranense va a empezar con todo esta Copa, pero lo que me pasó en el pasado seguramente es una alerta para que no vuelva a pasar y por la idea de Isolar y de Turra van a tener mucha cautela el martes en los otros partidos porque saben que van a tener dos partidos en casa en el final de la fase de grupos y bueno, la gente acá esperaba que por ser cabeza de serie Paranense sería el primero del grupo pero el cuarto bombo como usted ha hablado ha complicado todo y Minero hoy más fuerte que Paranense y Paranense ha perdido casi todos los embates del mata-mata de eliminadores para Minero 96 2000 una Copa de Brasil en 2021 entonces la gente acá no tiene buenas lembranzas de Minero y tiene un respeto muy grande por este equipo este equipo en este siglo es cuando comienza a jugar ya la Copa Libertadores de América y completa ocho participaciones ¿cuál fue la mejor de Paranense? yo creo que el año pasado fue inesperado ningún esperaba pasar por Parmeiras en la tenis ni con estudiantes en los cuartos no sé si tenía equipo para esto 2005 que fue finalista también fue pasando la gente acá una molestia muy grande porque no pude jugar acá en Curitiba el partido fue en Porto Alegre más de 800 kilómetros de acá en el estadio de Inter porque el estadio no tenía la capacidad y la comebola ha movido las cosas para que el partido fuese allá entonces la gente se habla mucho de ganar la Copa Libertadores el presidente de Parmeiras una persona que hizo la diferencia en la historia del club en los últimos casi 30 años ha construido un estadio ha traído el mundial de 2014 para acá en fin ha sido todo para el equipo en los últimos años ha prometido que Paranaense ir a jugar un mundial de clubes y la única manera de ir a jugar es un mundial que todos hablan es ganando la Copa pero ese sueño yo creo que aún está muy distante a pesar de estos dos finales que fueran de cierto modo inesperados para la gente claro y en la primera participación creo que le toca Alianza ¿no? este acá tengo en el primer partido el primer partido ¿no? este porque el grupo era Paranaense Nacional de Uruguay Alianza y Ebelec y en el primer partido juega Alianza de local y Paranaense le gana 3-0 acá en Lima es un equipo Alianza que está en la historia del club era un equipazo ¿no? este año y fue la primera participación del club ha pasado de pase y lo más curioso la campaña de Paranaense en esta Copa de 2000 que ha quedado de enfrentar Alianza en el primer partido se quedó en Atlético Mineiro en los octavos son dos equipos que estuvieron en la primera participación de Paranaense en la Copa claro y de forma curiosa en Lima le mete 3 pero se le hace más difícil en Brasil y termina ganándole 2-1 y clasifica primero ¿no es cierto? en aquel grupo 1 y termina llegando a la final y pierde con el gran San Pablo ¿no? Sí San Pablo fue en 2005 pero es cierto que esta campaña de 2000 que está hablando marcaron mucha gente y Paranaense ha tenido un jugador que hizo la diferencia también en esta Copa que fue Leicino hizo el primer gol ahí en una pelota quieta y terminó siendo como mejor marcador de Paranaense en esta Copa y era lateral derecho pero con mucha calidad en las pelotas quietas y ha hecho el primer gol de la historia de Paranaense ahí necesario de alianza y esta versión de Paranaense por ejemplo en el juego aéreo donde Brasil se ha hecho muy fuerte a todo nivel me imagino que debe también tener saleros centrales altos debe tener buen juego aéreo ¿no? Sí un defensor que estuve en la selección del país diario uruguayo de año pasado fue Tiago Heleno que va a estar el capitán del equipo muy fuerte en el juego aéreo lo que tal vez cambie también para este partido otro defensor que fue Pedro Enrique que ha salido expulsado en el final contra Flamengo y la gente acá tiene esta molestia con él porque claro salir expulsado en la primera etapa de un partido final de Copa Libertadores va a ficar marcado por esto y ha jugado Seibaldo otro defensor muy fuerte en el jugadero y que ha contribuido mucho en la salida de Vuela porque Paranaense sale curtito con el con el arquero con los defensores y tiene que tener intenta tener el balón y hacer una transición rápida para el ataque pero juego aéreo este año no ha sido lo más fuerte de Paranaense y a mí no ha perdido ningún partido en este año ¿Cómo te imaginas el trámite del partido en Lima? Alianza como local creo yo va a salir o va a intentar salir a buscar el partido ¿Y cómo te imaginas el planteamiento de Paranaense? Como ha hablado Paulo Turra que es el entrenador es algo como de la línea de escolares entonces no va a suponer en el ataque yo creo que va a poner mucha gente en el medio campo muchos centrocantistas con Fernandinho este sí un entrenador dentro de dentro de cancha y yo creo que ¿Qué es esto que va a hacer? Una línea de cuatro por detrás con muchos centrocantistas tres yo creo y más tres por delante pero los dos delanteros por las bandas muy compromisados con el sector defensivo que deben ser a Cuello y a Lucin Canovio y ahí una duda por delante es Pablo Vitor Roque pero yo creo que Pablo porque ha jugado más partidos porque Vitor Roque y como ustedes han hablado él puede tener esa carta en el bolquillo para sacar cuando necesitan ¿Y dónde identificas los puntos débiles de este equipo Flavio? ¿Cuál puede ser la clave o la grieta que puede explotar Alianza? De cierto por el lado izquierdo en los sectores de defensa y como ha hablado Agnes que era un titular bueno confiable de España que es un equipo importante ha dejado el equipo entonces Pedrinho jugador muy malo en la parte defensiva y Fernando que es ese jugador que ha venido de Chape Fuente muy poco experimentado entonces cualquiera que el entrenador elija para jugar allá Paranense no está así en su mejor forma por la buena izquierda Normalmente juega Pedrinho por izquierda y es ahí donde Alianza puede explotar los problemas defensivos que tiene este jugador para ti Cierto cierto el mayor punto débil de Paranense es Lico O sea no ves a Paranense como un equipo de gran potencia de que pueda meter miedo por el juego que realiza en estos momentos ¿Usted cree que tiene posibilidades Alianza Lima de ganar la Paranense? O sea dentro de los equipos brasileños ¿es una buena opción que haya caído en el grupo de Alianza? Yo creo que nosotros acá sabemos de la malarrá que se tiene Alianza en la Copa yo creo que ese es lo aniversario número uno de Alianza será ese dejar eso para atrás pero Paranense va a intentar hacer un juego seguro no me sorprendería si con un placar cerrado hacer un empate Paranense no se dé por satisfecho pensando en el final de la parte del grupo que va a tener dos juegos en casa entonces Paranense claro va a intentar ganar el partido este año 15 partidos 14 historias pero en un torneo de un nivel claro un nivel inferior no ha jugado solo ha jugado contra un libertario de Serie A que es el rival acá de la ciudad y ha terminado empatado lo único partido que no ha ganado es este pero Paranense tiene la final de este torneo lo cala ahora entonces va a jugar en Cascabel que es una ciudad acá del y después va a jugar con Alías de Martes y pero que estamos noticiando acá Paranense va completo con lo que tiene de mejor también puede estar cansado por un partido decisivo en una cancha que no tiene una grama adecuada que va a exigir logística para salir de Cascabel para negar ahí entonces eso también debe tener un punto de repente puede guardar algunos titulares el entrenador si yo imaginaba que iba a hacer esto pero lo que se hablaban dentro del club que no que iban por completo no sé no sé no quería preguntarle este respecto a si no se ha reforzado o lo va a hacer para su centenario que es el próximo año ¿no? ¿se ha cortado un poquito? sí no decía que para su centenario de repente va a invertir más porque el centenario es el próximo año ¿no? sí sí próximo año y el club de cierto va a poner más no es de la cultura del presidente que no le gusta gastar mucho ¿no le gusta gastar mucho? es medio no 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 puyo puyo de boxeador exacto exacto pero por ser una marcha importante simbólica yo creo que sí bueno sí con respecto al tema de la selección brasileña ¿llega o no llega Carlo Ancelotti técnico extranjero o apostarían por uno novato tipo argentina con Scaloni ¿cómo va el tema del entrenador para la selección brasileña? a todos le gustan Ancelotti pero las últimas noticias dan cuenta que va va a quedarse en el Real Madrid lo primer nombre que hablan todos acá en el mercado nacional es Fernando Diniz que es el entrenador de Fluminense que tiene una capacidad táctica impresionante ¿así? impresionante pero no tiene ningún título en carrera pero aquí tiene cinco mundiales entonces la gente siempre gestiona como un entrenador que no ganó nada va a ganar los mejores equipos del mundo hay un nombre que yo discuto con mis compañeros digo ¿por qué no puede? porque es excéntrico o se complica que es Renato Gaucho que ganó la Libertadores por ejemplo que ha dirigido a Fluminense a Flamengo a Gremio y ¿por qué nunca está ahí con posibilidad Renato Gaucho? ¿por qué es complicado fuera de cancha? no, no no ni por eso pero la gente Renato acá tenía mucha consideración porque ha ganado todo con Gremio pero aquel final de 2021 donde estuve en Flamengo y él siempre en sus declaraciones hablaba cuando yo te ver la plata que Flamengo tiene no va no va a tener chance para ninguno y después él fue comandar el Flamengo y no ganó y no hizo un buen trabajo la gente hablaba que los entrenamientos eran flojos que no no gustaba de entrenar solo de de bater fútbol y como hablamos acá que a él le gusta mucho jugar en las calles de Río entonces se quedó esta impresión de un entrenador que todo habla y tiene personalidad pero que sus equipos no tienen nada especial en la parte estática claro claro o sea a comparación del otro de Vinicius este el otro es más ofensivo es un entrenador que asume riesgos que juega algo diferente exacto la granditud de Renato es ser amigo claro 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 cuando este conquista esto le saca resultados como está sacando ahora en Grêmio ya yo también me acuerdo que por ejemplo a uno que también le fue bien fue Murichi Ramalo y nunca llegó ¿no? y ahora Vinicius ¿dónde está el entrenador? Diniz Vinicius no Fernando Diniz sí está en Fluminense claro dirigió Sao Pablo también muy joven tiene menos de 50 años se juega contra Cristal habló muy bien habló muy bien de él Tiago Nunes que también dirigió Paranaense y fue campeón de suamericana y ahora está dirigiendo aquí en Perú ahora dirija en Cristal y si Fernando Diniz fue el entrenador que empezó el trabajo de Tiago Nunes en Paranaense en 2018 después Vinicius ha eliminado después de las eliminatorias con News ha pasado con News pero en Brasil se quedaba como último entonces salió Vinicius Tiago Nunes ha ascendido de los sub 20 sub 23 de Paranaense y después lo que se pasó es historia o sea tú crees que es muy difícil lo de lo de Ancelotti yo también veo difícil que Ancelotti se venga de Europa hacia Sudamérica es difícil para los dos más por la parte del entrenador yo siento porque acá en Brasil existen los entrenadores que hablan siempre que tiene tiene que ser un brasileño a comandar la selección brasileña pero después de lo que hace pasar en los últimos mundiales la gente ha entendido que un cambio vamos a vivir más nosotros los europeos no sería malo entonces Ancelotti tiene la fuerza del pueblo pero yo creo que no va a venir para acá ok para ti es el mejor técnico de Brasil hoy o sea el más táctico el más revolucionario el que tiene una idea clara que la plasma en la cancha este Vinic brasileño o en Brasil sin duda brasileño yo creo que yo creo que Fernando Diniz pero soy un un fan de su trabajo pero mucha gente no le gusta no le gusta es un entrenador que o le gusta o no le gusta no tiene como pasar indiferente pero asume riesgos es un entrenador ofensivo si si por ese riesgo que asume cuando las cosas no salen bien la prensa la hinchada todos van a querer su cabeza pero cuando cuando consigue algo con el equipo que no tenía tanto como Fulminencia el año pasado la gente mira 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 para él y pero lo que lo que escucho de los jugadores todos todos le gusta a Diniz claro es un jugador es un entrenador de de una capacidad mental muy explosiva y ha tenido problemas con jugadores en público de mandar sacar la sustitución y hablar de una manera más más así más fuerte claro claro eso eso ha sido siempre un problema para él pero la mayoría de los jugadores que trabajan con él incluso ayer estuvimos en el centro de entrenamiento de Atlético y estuvimos haciendo un media day y Víctor Bueno ha hablado que Diniz ha sido su mejor entrenador de todas sus fajeras ah caramba bueno Flavio te pasaste muy bien nos has contado de todo y de forma muy didáctica esperemos un gran partido entonces el martes no es un cuco como decimos acá un equipo que meta miedo paranaense sí sí yo creo que puede esperar un equipo fuerte pero acá en la vuelta en la cancha con el apoyo de la gente sí un equipo que te meta miedo claro en este partido de Perú yo creo que Paranaense va más cauteloso más pensando en no tomar goles pero agradezco la oportunidad no no a ti a ti por contestarnos y una muy buena charla muchas gracias Flavio dale gracias a ustedes buenas tardes gracias